Hola, hoy vamos a hablar sobre la práctica número 20 de neumática avanzada. Esta práctica trata sobre la secuencia simple de tres cilindros siguiendo la metodología de cascada. La metodología de cascada se caracteriza por dividir los diferentes movimientos en distintos grupos de presión. Esos grupos de presión se van a dividir o van a dar inicio o final a cada uno de estos grupos en el momento en que encontremos un cambio de dirección en alguno de los cilindros de trabajo. Eso lo vamos a explicar más adelante. A continuación te presento la secuencia de realización que nos solicita esta práctica. Te pido que detengas el video si es necesario para que puedas leer detalladamente las instrucciones y la secuencia que nos describe y puedas realizar una propuesta de movimientos de la secuencia de esta práctica. Es muy importante que podamos leer detalladamente el texto para que podamos entender los movimientos que nos describe esta secuencia de realización. Debemos entender cuándo un cilindro sale, cuándo un cilindro entra y cuáles son las condiciones para que este mismo salga y este mismo entre. Ahora, si ya pudiste entender completamente el texto, continúa con el video. Si todavía tienes dudas y no tienes aún la propuesta de secuencia de realización, te pido que regreses el video al texto o te detengas un poco para que termines con tu propuesta. Ahora, ya que has leído y has analizado la secuencia que nos solicita la práctica, debemos entender los movimientos que se realizan. Tanto que sale A, sale B, regresa B, sale C y al salir C, regresa tanto C como A. Esto lo podemos entender como un A+, B+, B-, C+, C-, A-. Es la misma secuencia que tú lograste entender. Si no llegaste a ese mismo resultado, detén un poco el video, analiza cuál fue la secuencia que te falló y vuélvela a plantear. Ya que conocemos nuestra secuencia de movimientos, vamos a trabajar sobre nuestra propuesta del método cascada. El método cascada, su característica es que divide toda esta secuencia de movimientos en grupos de presión. Ahora, ¿cómo vamos a conocer cuántos grupos de presión tiene nuestro sistema? ¿Y en qué momento inicia y en qué momento terminan dichos grupos? Pues bien, te voy a mostrar un ejemplo. Te presento la secuencia de movimientos de dos cilindros, del cilindro A y del cilindro B. En este se está describiendo el movimiento de A+, B+, A-, B-. Como ya te lo explicaba, el método cascada nos indica que para generar un segundo grupo de presión, ese se inicia en el momento en el que un cilindro cambia de dirección. Ya que tenemos el movimiento de A+, y B+, al momento de que nos está describiendo el movimiento de A-, nos está diciendo que es el cambio de dirección de este cilindro. Por lo cual, aquí se genera el inicio de un segundo grupo de presión. Por lo tanto, tenemos dos grupos de presión, en el cual describiría el grupo 1 como A+, y B+, y el grupo 2 como A-, B-. Te invito que ahora, con esto que te acabo de explicar, y ya con la secuencia de movimientos que tenemos sobre nuestra práctica número 20, detengas un poco el video y puedas realizar la división de los grupos y qué movimientos compone cada uno de los grupos de nuestra práctica que estamos realizando. Ya tenemos nuestra secuencia de movimientos que describe nuestro sistema. Ahora, ya realizamos nuestra división en grupos de presión. Para esta práctica nos salen tres grupos de presión. Espero que tú también hayas podido encontrar estos tres grupos de presión. Nuestro grupo 1 se describe como A+, B+, Nuestro grupo 2 se describe como B-C+, y nuestro tercer grupo se divide como C-A+. Ya que tenemos nuestros movimientos, ya conocemos cuántos grupos y qué movimientos componen cada uno de estos grupos. Ahora debemos identificar nuestras condicionales de conmutación. Te invito a que nuevamente detengas el video, analices cuáles son nuestros condicionales de conmutación, que en este caso serán nuestros finales de carrera, que son los que nos indican el cambio de movimientos o el cambio de grupos, y nos puedas hacer la propuesta de los condicionales de conmutación para esta práctica. Espero los hayas podido identificar. No son tan difíciles de poder identificar estos condicionales de conmutación. Tenemos que para poder condicionar la conmutación de nuestro primer grupo, nuestro cilindro A debe estar en reposo, al igual que nuestro cilindro C, y se debe de activar nuestro pulsor M. Para que se active nuestro segundo grupo, tenemos que activar el final de carrera del cilindro B, que es B1. Y para que se active nuestro grupo 3, tenemos que hacer que nuestro cilindro C salga, o sea, se debe de activar nuestro final de carrera C1. Pues muy bien, ya tenemos nuestra secuencia de movimientos que describe nuestro sistema. Ya sabemos en cuántos grupos se divide, y qué movimientos comprenden cada uno de estos grupos. Ya también conocemos nuestras condicionales de conmutación. Ahora debemos realizar nuestro diagrama para este sistema de cascada. Pues muy bien. El sistema de cascada se compone de tres elementos. En la parte central de nuestro sistema de cascada, siempre vamos a encontrar los grupos de presión. Pueden ser 2, 3, 4, dependiendo los grupos de presión que nos pida nuestro sistema, o que nos esté describiendo nuestro sistema. En la parte superior a estas líneas de presión, vamos a encontrar los elementos de trabajo. En este caso van a ser los cilindros de doble efecto, junto con sus válvulas neumáticas, que son las que se encargan de hacerlas pilotear. Igual vamos a encontrar válvulas auxiliares, como las que son las finales de carrera, que están dentro de cada uno de los grupos, para hacer pilotear el movimiento continuo a ese mismo grupo. En la parte inferior a nuestras líneas de presión, vamos a encontrar los condicionales de conmutación, pero ahora de los que nos van a regir el cambio de cada grupo. Podemos encontrar como los pulsadores, los sensores de finales de carrera, y igual las válvulas neumáticas, que van a ser para realizar el cambio de estos grupos de presión. Espero ya tengas una propuesta del diagrama del sistema cascada, para poderlo comparar. Ahora, yo te muestro este diagrama en el sistema cascada, que es el que corresponde para esta práctica. Puedes detener el video, comparar con el diagrama que tú has propuesto, y encontrar cuáles son los errores, o en qué puntos te falló, o si todo está correcto, podemos continuar a la instalación en un banco de presión. Para un mayor entendimiento de la conexión de este sistema, que es un poco complejo y requiere varias conexiones secuenciales, agregamos un diagrama de conexión, para que sea más fácil entenderlo y poder realizarlo. y y y y y y Gracias por ver el video.